Morena, morenita La gente le grita, a que rete bien bailas con esa cinturita Morena, morenita La gente le grita, a que rete bien bailas con esa cinturita Cuando llega una fiesta la invitan a bailar Ella dice que si nunca se hace del rogar Cuando llega una fiesta la invitan a bailar Ella dice que si nunca se hace del rogar Morena, 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 morenita A que rete bien bailas con esa cinturita Morena, 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 morenita Cuando bailas conmigo hasta el sueño se me quita Ella sigue bailando y no deja de bailar Los tres de Michoacán vinieron a tocar Ella sigue bailando y no deja de bailar Los tres de Michoacán vinieron a tocar Ya se va la morena, se vaya, se despide Les deja su recuerdo para que no la olviden Ya se va la morena, se vaya, se despide Les deja su recuerdo para que no la olviden Morena, 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 morenita A que rete bien bailas con esa cinturita Morena, 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 morenita Cuando bailas conmigo hasta el sueño se me quita